Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A esta hora del día nos encontramos en la ciudad de La Romana, en el municipio de Villahermosa, en el sector de Comajón, justamente. Estamos compartiendo aquí hoy con mi nuevo amigo, Polo, que pronto va a ser famoso. Va a estar conocido a nivel mundial por sus próximos éxitos que se escucharán en la radio. Así que hoy estamos aquí con su familia, su madre, sus hermanos y vinimos a compartir un día especial. De hecho, casi vamos a almorzar ya y estamos aquí honrando la vida del ministro, Alexis Javier, hombre a quien amamos y respetamos, un hombre de trayectoria, un hombre que la mayoría de mis compañeros ministros reconocen y respetan por su testimonio, su hoja de vida, que es una hoja de vida limpia, como decimos nosotros, un buen dominicano. Y hoy me honra estar con él aquí, bajo el manto que le cubre, estoy hoy aquí. O sea, hoy él es mi pastor, hoy yo me quito el manto pastoral porque estoy bajo su cobertura en este día, en esta asignación. Me acompaña, pues, en el día de hoy me acompaña el ministro internacional, hijo de la casa, uno de los hijos nuestros, Denny Chepol, que es uno de los fieles de la casa, que también apoya las labores sociales, las misiones que hacemos. Aparte de que el hombre es internacional, pues, él ama el corazón de la misión. Y tan pronto le dije de esto, pues, se motivó y aquí está con nosotros. También está mi hijo Alexander, me acompaña, el hijo menor de la casa. También es otro misionero, otro guerrero que siempre está disponible para apoyarnos en las labores sociales y en todo lo que tiene que ver con los compromisos de la iglesia. Así que en este momento vamos a proceder a nuestro tiempo de almuerzo. Luego habrá más palabras que manifestar, pero por el momento damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí. Así que oramos para que el Señor nos bendiga en lo que resta del día y a quien le haga falta el alimento que el Señor le supla. Bondadoso Creador, gracias por tu amor y tu misericordia. Me envuelves hoy como una canción, tu sangre en mí, soy yo. Ya no soy un esclavo de Andelor, Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo de Andelor. Yo soy hijo de Dios, y desde el vientre fui y he escondido en ti. Yo soy hijo de Dios, y desde el vientre fui y he escondido en ti. Y yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios, Yo solo sé que yo soy su hijo, y eres mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y eres mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y eres mi padre, y mi padre me ama. Y a mi ser más para el peor, y a mi ser más para el peor, y a mi ser más para el peor. Yo solo sé que yo soy su hijo, y eres mi padre, y eres mi padre, y eres mi padre. Dios bendiga de una forma muy especial a mi hermano y amigo, un hombre que amo, respeto, el ministro Felsi John. Se movilizó desde Santo Domingo, con la única intención de conocer a este joven adorador que se está levantando. Son cosas que no todo el mundo hace. Hoy en día todo el mundo está en su élite, y solamente piensan en ello. Desde que el ministro Felsi John vio el video, que el niño estuvo adorando, se interesó, me escribió y comentó. Y dijo, yo quiero ser de bendición a ese niño. Porque si ese niño adoró de esa forma, con esa chancleta, y así como estaba, ¿qué sería con unos zapatos nuevos? Y un escenario, un micrófono nuevo. Tremendo. Y lo que Felsi John ha hecho hoy, y seguirá haciendo por este niño, creo que es algo de gran bendición. Y la familia entera aquí en esta comunidad, Comajón, está bien contenta. Así que Felsi John, yo te agradezco este gesto de solidaridad que ha hecho, como te ha movilizado, tantas cosas que tenía hoy en tu agenda. Incluso ibas a venir el jueves pasado, y estuviste en Santiago, adorando y glorificando, en parte del Cibao, en Agua. Sin embargo, hoy sacaste este espacio para estar con este niño. Y de verdad que eso es algo que te agradezco, y yo sé que este video va a correr el mundo. Y muchas personas tienen que aprender de la humildad. No importa donde llegues, no importa donde estés, siempre debes de ser humilde. Y de verdad, Felsi, que el cielo siga abierto a tu favor. Y no solamente vino y compartimos un almuerzo, sino que también trajo una compra y bendición para toda la familia. ¿Cómo te sientes? Te siento bien, por la gracia de Dios. Y le doy la gracia a Felsi John y a usted primeramente, que fue usted que me hizo el video para que las redes me conozcan. Y Dios le bendiga a todos, y muchas gracias. Amén. Dílelo a tus nuevos seguidores que van a comenzar a seguirte. Que me sigan y que me sigan apoyando. Amén, amén. ¿Tiene una palabra exclusiva para el ministro Felsi John? Que muchas gracias y que Dios le bendiga de manera especial. Amén. Y que no nada más no me ayude a mí, que ayude a más personas más. Amén. Pero no me suelte, díl. No me suelte. No me suelte. Eso es lo que está haciendo el ministro Felsi John. Está predicando, pero a la misma vez está accionando. Y de su dinero, de lo que Dios le ha dado, él está dándole a lo demás. Así que Dios te bendiga, Felsi. Amén. Y es un honor. El honor ha sido mío, amigo. Amén. El honor ha sido mío. Y yo creo, el reino constituye y crea amigos. Amén. Si una cosa sabía ser Jesús, era ser amigos. Amén. Por eso, en las diferentes aldeas donde él se movía, encontraba un lugar donde sentarse. Amén. Lo encontraba siempre en una casa, porque él sabía ser amigo. Amén. Jesús era muy especial en eso. Entonces, hoy vinimos a hacer amistad con Polo y a reafirmar nuestra amistad con usted. Amén. Así que es con mucho amor que estamos aquí. No hacemos esto literalmente para las redes. Le estamos consolidando el llamado del ministro Alexis para ayudar a Polo, un joven humilde, una familia. Son seis hermanos y con él son siete. Y quisimos decir presente al llamado de mi amigo para que esto se haga una realidad a nivel internacional. Yo sé que algunos de mis compañeros, colegas, al ver a Polo y escuchar las canciones que cantamos, se van a animar para extenderle la mano. Así que un privilegio estar sirviendo en este día cumpliendo esta bonita asignación. Así que muchísimas bendiciones. Y añado, añado, el hombre hoy o ayer lavó su vehículo bien lindo. Mire cómo le quedó el vehículo. Cuando se ama la obra, tú te metes en los campos, en los batallas, en los lodos, donde sea. Eso es amor por el reino. Así que Dios le bendiga y vamos a ver las bendiciones que el ministro Fuerza y John le trajo a Polo Alexander. Ay, 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 ay. Bueno, vamos para allá a ver. Polo, prepárate para que reciba lo tuyo. Que no se caiga nada. No se caiga nada. No se caiga nada ahí. Que no se caiga nada. All right. Agárreme aquí, menú. Entonces. Agárreme aquí, menú. Agárreme aquí, menú. Usa una tarea más enferma. Agárreme aquí, menú. Agárreme aquí, menú. Gracias por ver el video. 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 Si puedes creer. Los muros caerán. Si puedes creer. Los muros caerán. Y en su nombre. Y en su nombre. ¿Qué victoria tendrás. Y... 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 Todo problema. Él puede resolver. Y... 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 El misterio existe que en mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mía. Porque tu alma, tú me tocas Dios, con tu santo Espíritu Dios, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi amor creo que ya tú no estás. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Amén. 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 llena de paz, no se necesita mentir, ni engañar, ni robar, ni traicionar ni alcohol, ni droga, ni nada de eso para gozarse ¿verdad?